Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema será el manejo de la tijera y peine. Comencemos hablando del manejo de la peinilla. La peinilla la debemos tomar siempre con el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo corazón. Esto nos dará siempre la movilidad para manejar el peine. Como pueden observar la tijera siempre debe estar en la mano, en el hueco de la mano. Hay dos formas en las que podemos sostener nuestra tijera en la mano. Una será de esta forma que es en el interior de la muñeca manejando siempre el peine de esta forma sin soltar la tijera. La otra forma será escondiendo la tijera entre nuestro puño. En los casos de en que escondemos la tijera en nuestro puño siempre tendremos la posibilidad de acceder a ella haciendo un giro sobre el dedo. Es importante hacer este ejercicio escondiendo y sacando la tijera para poder acceder a ella fácilmente. Es así que nosotros peinamos la mecha del cabello, sujetamos con los dedos y siempre pasaremos este peine a la mano contraria. De esta forma siempre podremos fácilmente hacer el corte, recoger nuevamente la tijera y asimismo peinar. Con respecto a la tijera debemos saber lo siguiente. Cuando hacemos un corte, el tornillo de la tijera mientras estamos cortando siempre debe mirar hacia nosotros. Como puedes observar el dedo pulgar irá en el hueco de abajo, en el hueco de arriba insertamos el dedo anular sin que pase de la segunda falange. Finalmente es importante saber que cuando cortamos el cabello solo accionamos con el pulgar la parte inferior de la tijera. Siempre hacemos este movimiento solo con el dedo pulgar. Así pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo de este curso para seguir viendo más sobre el manejo del peine y la tijera. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.